Luego de ganarle la final de la liguilla Boca, el 19 de julio de 1987 Independiente comenzaba su recorrido por la Copa Libertadores con la ilusión de la octava. No era un sueño loco, ya que al plantelazo descrito en el recorrido del 86-87 se le agregaba un refuerzo de lujo en una posición que le faltaba. Rogelio Delgado llegaba a la Olimpia de Paraguay. Para la primera fecha del grupo, enfrentaba en Venezuela al Deportivo Táchira en un partido histórico para los venezolanos, logrando una victoria que aún hoy conmemora los medios de aquel país. Además, se dio el famoso gol de arco a arco del arquero Frankovich en una cancha que no estaba en sus mejores condiciones debido a una tormenta. El partido fue tan importante para ellos que la TV estatal venezolana lo transmitió en directo, y aún hoy se multiplican las efemérides cuando le ganaron al gigante argentino. Los 11 del Táchira fueron Frankovich, Pacheco, Arnulfo Becerra, Brito y Adolfo Becerra, Méndez, Rizzo, Nieto y Maldonado, Febles y González. En el equipo del Pato, Clausen iba a la mitad de la cancha mientras Herba jugaba de 4. Los 11 del Pato, Islas, Herba, Villaverde, Rogelio, Delgado y Carlos Enrique, Clausen, Marangoni, Justi, Bocchini, Percudani y Barberoni. Marangoni, alguien que picó por la izquierda, Sklaussen, allí está Bocchini poniendo la pelota en profundidad, Frankovich, maniobrando Marangoni, Delgado, la oportunidad para el Táchira, no llegó Miguel González, la pelota, ahí llega Juan Carlos Herba, toca cortito, el campo está en bastante mal estado, Bocchini, Percudani, otra vez con Bocchini, puede estar el primero de Independiente, tocó muy suave el Bocha, Miguel González, la oportunidad para el Táchira. En pases hacia la portería, eso no se puede hacer porque la pelota se puede quedar por el estado fangoso de la cancha, tal como se le quedó hace poco al guardamena, guardamena, la meta a Islas de Independiente. Habrá barrera con este tiro que aparentemente va a cobrar Barberón. Va a cobrarse, tiro libre, está Klausen, está Barberón también frente al balón, vamos a ver, acomodada la barrera, arranca Klausen, pasa de largo Barberón al arco de frente. Bien atrapa el arquero Frankovich, saca de manotazo Frankovich, al sector derecho abriéndose Pacheco, se destapa Méndez, se la deja, otra vez para Pacheco, marcándolo Barberón, amaga Pacheco, viene atrás, tocando el esférico con Arnulfo, la mete larga Arnulfo al zona media del terreno, ahí arranca a buscarla Pedro Feble, llegó primero Independiente por intermedio de Enrique jugando para Marangoni. Marangoni, suelta al medio, el esférico lo maneja a Giusti, entrega para Herba, el lateral derecho de Independiente se va al ataque, juegan arriba viendo laterales, juega con Giusti, Giusti con Marangoni, Marangoni con Giusti, Giusti amaga abriendo la punta derecha, Klausen, Klausen, viene a encararlo Adolfo Becerra, centro Klausen, Marangoni, es decir, Percudani, de cabeza, cuando viene a rechazar Adolfo Becerra, la busca Pedro Feble, la peina de cabeza, largo para González, Miguel Osvaldo González, y de falta el árbitro dice que no, estará jugando Independiente, tiene la esférica Herba, jugando con Marangoni, Marangoni entrega para Enrique, saca la marca de Maldonado, Enrique, sigue Enrique en terreno del equipo venezolano, Enrique va a disparar al arco, dispara abajo, intercepta Brito, y abre juego para su compañero Pacheco, Pacheco, amaga Pacheco, marca Enrique, tocando con Maldonado, lo marca Bocchini, lo elude, tocó con Ricci, Ricci atrasa para Arnulfo Becerra, Arnulfo tocó con Brito en corto, largo al medio, para Maldonado, Maldonado, arranca Táchira, lo agarran a William Méndez, lo agarró Marangoni de la camisa, infracción fuera del área. Ahí están sacando la tarjeta amarilla, acá le acaba de castigar el árbitro Pérez con tarjeta amarilla al jugador autor de la falta. Marangoni, número 5. Y ahora vemos cómo el jugador Maldonado ha sido el más acucioso de los delanteros del equipo local, alarmando constantemente la defensa de Indy, esté pendiente con su rápido y hábiles avance. Habrá barrera, tenemos que hacer esta oportunidad del conjunto táchirense para cobrar la falta. Un tiro de costado por la derecha. Sí, a la altura de la línea media. A cobrarse la falta peligrosísima de ahí, motivado como está de mojada la cancha, arranca González, cobra con pierna izquierda abajo. Viene el arquero Islas, de rodillas, atrapando el balón, saca Islas, la mueve el jugador Enrique, Enrique número 6, sigue Enrique con espacio, va tocando para Marangoni, Marangoni avanza independiente de Argentina, el servicio en corto, eférico para Clausen, Clausen mete larga, corta Arnulfo de Serra, vuelve independiente a ganar, salió el sol, la gente aplaude, Bacchini, 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 se me abre el juego para Percudani, disparo al arco de Percudani. Bacchini, desviado por la reya final. Bien amigos, el equipo de Independiente está atacando hasta con 5 hombres, va dispuesto a abrir el marcador, pero la defensa, la repetimos, de Venezuela está bien plantada. 11 minutos tenemos del primer tiempo, Pelo, el marcador 0 a 0, Brito sacó de portería, cabezazo de Enrique, va buscando el balón Riggi, la cabecea para Febles, lo empuja ahí, el árbitro que sigue, quedó para Méndez, le hizo túnel a Marangoni. Largo pase, Itabella y Villaverde de Independiente avanza, insiste Villaverde, tiene espacio, se va a ir, va tocando con Bacchini, pierde el balón, el equipo Independiente queda para el equipo venezolano, está Giradolfo Becerra, Becerra largo para González, González le viene a tapar, lo viene a buscar delgado, el paraguayo y la saca para tiro de esquina, ahí está González, este jugador del campo de Colombia, prestado para el Táchira, Miguel Osvaldo González, ustedes ven en pantalla de Benevisión, va a cobrarse el tiro de esquina, el segundo tiro de esquina a favor de Táchira, corre William Méndez a cobrar este corner, la gente en el área se agita, viene la marca, tres jugadores de Independiente abiertos, Méndez se impulsa, cobra con pierna derecha, pelota cruzada, cabestazo de Delgado para rechazar, el rebote lo busca Adolfo Becerra, el taquito atrás, va a disparar al arco, dejó para Sueble, fue desde medio vuelta abajo, Isla, se encontra en la camiseta otra vez para poder atrapar. Esta ha sido la jugada más hermosa de lo que va del partido, en media vuelta de espaldas, al arco tiró Méndez, alarmando con su disparo, muy angular al guardameta Isla, que detuvo bien. Ataca atrás, tira el arco de la pelota, quita de atrás Herba, Herba de acá para Clausen, Independiente de Avellaneda, viene de atrás Clausen, cruza la raya central, lo viene a buscar Méndez por el sector derecho, se viene en diagonal, la cruza, pega Enrici, el rebote lo cabecea Nieto para Becerra, Becerra de primera para Méndez, ataca el Táchira, Méndez mete largo, Marangoni corta, la jugada de Méndez, sacándola a un costado, lateral a favor del equipo venezolano, 0 a 0 el partido, Independiente de Avellaneda, Táchira por Venezuela que es el campeón del año anterior, saca Becerra, corta Herba, quita Independiente, dejaron para Marangoni, Marangoni se da media vuelta, lo persigue Méndez, lo persigue Nieto, lo deja en el camino, se entró, cabezazo de Rizzi, sacándola otra vez al lateral, lateral, a favor de Independiente, jugando en su propio campo, Herba, mostrándose Yusti, campeón del mundo, largo pase, corta Rizzi, quedó para González, Miguel Bauman, González, largo para Febre, Pedro Febre, arranca, sale Islas, ahí están los jugadores, Islas, el arquero rechazó, llegó primero que el delantero venezolano, y la dejó para Enrique, Enrique toca con Yusti, Independiente, jugando en su propio campo, Rogelio Delgado, para Krausen, la quita ahí, empujón, señala el árbitro, que hubo falta, señala el árbitro, que hubo falta, a favor del equipo rojo de Avellaneda, con todas las figuras, enfrentando al Táchira, al Deportivo Táchira en la Copa Libertadores de América, Marangoni frente al balón para ejecutar, zona media del campo, cobra largo, cabezazo de Barberón, al área sale Francovis tranquilo, sin dificultad, Francovis de Banotazo, para Pacheco, abierto a la derecha, en su propio campo, bueno saque, media vuelta, porque venía por ahí Barberón, dejó otra vez para el arquero Francovis, que ustedes ven en pantalla de Benevisión, jugador uruguayo, nacionalizado venezolano, 3-3-4 está jugando Independiente, con Marangoni en el centro del campo, como patrón de juego, sacó de arquero a arquero, sacó Francovis demasiado fuerte el saque, y llegó a las manos de Islas, de Independiente, que ustedes observan en pantalla, saca Islas, el saque largo, orotando a Arnulfo Becerla, buscando Nieto, llega Nieto a la pelota, la traza para su compañero Pacheco, arranca Percudani, llegó primero Pacheco, adelantando a su arquero Francovis, Francovis sin problemas, ha llovido todo el día, desde muy temprano, y el estadio, la grama está en muy malas condiciones, por la lluvia, quiero decir, muy húmeda, muy rebaladiza, sin embargo, Tach y la Independiente han jugado hasta este momento, cuando llevamos 15 minutos, han jugado muy bien los dos equipos, Marangoni, Marangoni, abre juego, intersecta William Méndez, William Méndez, 16 minutos tenemos ahora, pase largo, lejos para Pedro Fueble, Fueble, atención al pelito, lejos para Maldonado, Maldonado infugal al arco, gol, 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 gol L Rosa Maltín Polar, golazo Maltín Polar, comisión número 10, comisión número 10, Ahí está la repetición Vendor Fabio está abierto para Maldonado Maldonado con la pierna izquierda La levanta arriba Isácila le gana independiente Un gol a cero Un lindo gol amigos Obrigado por la delantera de Venezuela Les había dicho que Maldonado Era el hombre más peligroso hasta ahora de la delantera Y lo ratifica Con este disparo de izquierda Que pasó por encima del guardameta Isla Y se meció por el ángulo izquierdo Del arco del equipo argentino Lindo gol producto A ese dominio que estaba ejerciendo Venezuela Ha llegado muy poco independiente Mario ha llegado muy poco independiente El equipo que ha llegado más de Táchira Hay una cosa de notar Manolo El equipo Táchira especialmente Maldonado Se ha dado cuenta de que el área grande Se ha deteriorado en los dos equipos Hay que centrar Fue muy inteligente, bombeó el balón Y bañó a Isla Para un magnífico gol del equipo Táchirente Bien el público empieza a opar El público empieza 25.000 personas empiezan a gritar Venezuela, Venezuela Táchira, Táchira Independiente mueve la pelota Verevisión transmite la Copa Libertadores de América Ahí busca quien entregar Marangoni Deja para Justi Justi suelta por el sector izquierdo Para Enrique Enrique mete largo para la Perjudani Perjudani engancha Corta Táchira por intermedio de Nieto Cabece a Rishi Queda al medio otra vez para Justi Justi con Bocchini Bocchini Jugador estrella Jugador que toca muy bien la pelota Entrega Marangoni Abre juego a la punta derecha Arranca Klausen 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 en el área Enganchó Media vuelta a la comoda A la izquierda Dispara La sacó Francovi Y la sacó Pacheco Cuando el balón bañó al arquero Francovi Cuando la tocó al arquero Francovi Se le iba la pelota al arco Pero ataca ahora Táchira de contragolpe Corta de atrás Delgado La jugada fue extraordinaria De Klausen El tiro de Klausen es magnífico Pero muy bien Francovi Se desviando y completando el rechace Pacheco Ataca otra vez Independiente Si señor Klausen Klausen con la pelota Ataque Independiente Ahí marca Adolfo de Serra rechazando Adolfo de Serra quedó para Perjudani Perjudani amaga Se lleva la marca de Nieto Se lleva la marca de Adolfo Se escapa para Bocchini Fuera de lugar Bocchini en fuera de lugar Manolo hay que resaltar lo que nos dijo Carlitos Moreno Yo creo que es la verdad El equipo Táchira no está jugando la defensiva Está cuidándose Sabe quien tiene enfrente Pero tengo la impresión Y el pálpito de que vamos a tener varios goles en este partido Y señor usted lo ha dicho Mario Por lo que han hecho los dos equipos Porque el equipo venezolano ha jugado Estos minutos sin temor Cobraron falta A favor del equipo de Argentina Hay peligro para Frankovic Habrá barrera de 5 hombres Aquí puede pasar cualquier cosa amigos Mucha atención que hay peligro Independiente buscando el empate Le pega muy bien de ahí Barberón Klausen está frente al balón Pero Barberón está también en el número 7 Herba Vamos a ver Va a cobrar 7 tiros contra el marco de Frankovic Hace falta un hombre en el palo contrario de Frankovic Sí, ahora ahí se mete William Mendes Donde decía Felo Se mete ahí Pedro Febrez También el árbitro le está indicando Que están Un poquitito adelantada la barrera Arranca Barberón Disparo al arco Rebota en la barrera Y se va por la raya final Para tiro de esquina Corner a favor de Independiente Independiente de Avellaneda Perdiendo un gol a 0 Gana Táchira Pocini acomoda la pelota Pocini Pocini acomoda el balón para cobrar A favor de Independiente El primer corner a favor de Independiente El tercero del partido El primero a favor del equipo rojo de Argentina Ahí está Pocini Ojo con el disparo La acomoda muy bien Cobra el primer palo Pasa el balón del árbol Otra vez el árbitro Pérez Es nacionalidad colombiana Señala que ha hicido destina La alcanzó a tocar Adolfo Becerra Es la apreciación del árbitro Y ahora el que va es Klausen Klausen A cobrar Ustedes lo observan ahí Número 3 tiene Klausen Un poquito más atrás está Pocini William Méndez Del Táchira Con el número 8 Y ojo con Marangoni Que es muy alto Y está metido en el área chica Va a cobrar Klausen Toma distancia Cobra Klausen La pelota abierta Corta Adolfo Becerra de cabeza Queda para Méndez Méndez con Febles La pierde Febles El rebote lo busca Roquelio Delgado Empuja a Maldonado El árbitro no pita ninguna falta Roquelio Delgado Dejó para Barberón Barberón para Delgado Abajo aterrizando Adolfo Becerra Le quita la pelota El esférico lo tiene el Táchira Adolfo Becerra Pase largo para William Méndez William Méndez se le fue largo Quita para Marangoni Largo pase en el área Atención hay peligro Pachequito de Copa Para su arquero Brankovic El gol fue al minuto 17 del primer tiempo Táchira 1 Independiente 0 Benevisión en Copa Libertadores de América Hay peligro y por el gol 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 Golazo Maltín Polar Golazo de Autogol Golazo perdón Golazo de Frank Ovi Golazo de Frank Ovi Esto es impresionante Ahí está el replay Sacó de portería Frank Ovi Rogelio Delgado Y el arquero Isla Se adelantaron Y la pelota Lo españó Pelos para el 2 a 0 Este es un récord La pelota Aquí hay que darle El crédito del gol Al guardameta Frank Ovi El último que la tocó Porque Villaverde Fue sobrado con la bola Ahí está cuando Villaverde No la alcanza La bola pica Y se va por encima de Isla También Que estaba adelantado Entonces La bola ha sobrado A Villaverde Que no alcanzó a rechazar Y a Isla Que no la pudo alcanzar Gol de Frank Ovi Y sigue el juego 2 a 0 Gol de Frank Ovi Tarjeta amarilla Es un gol impresionante De arquero De arquero Frank Ovi Está tirado Independiente 0 Gol de Maldonado Y de Frank Ovi Benevisión en la Copa Libertadores de América Es la locura aquí En el estadio Polideportivo De Pueblo Nuevo 25.000 personas ahora Porque ha venido Ingresando gente Ataca Tachi Mira la busca a Puebles Delgado rechaza Marangori la levanta Queda abierto para Enrique Enrique tocando para Marangori Número 5 Independiente saliendo de atrás Pierde del balestraceo La Copa Libertadores Arranca Arranca Marangori Centra para Bocchini Se la rechaza Rizzi Queda para Nieto Nieto tocando con González González con Nieto Nieto se enreda un poco Ahí con Villaverde El balón dividido Queda para Giusti Cabezazo de Klausen Juega otra vez Klausen Por la derecha Sigue Klausen Amaga central Centro de red de piso Cruza No le alcanzó a tocar Bocchini Queda para Mendes Mendes No viene a marcar Marangori Largo para Pedro Feble Feble lo marca Rogelio Delgado Se la quita el paraguayo Delgado Delgado va tocando Para Percudani Percudani en el dominio Cobró falta primero Percudani Entregaron para Bocchini Bocchini Lo persigue Rizzi Largo para Barberón Medio vuelta de Barberón Centro de Barberón Percudani Fuera de lugar Fuera de lugar Percudani estaba adelantado Pero antes el árbitro Había No, no, no Cobró bien Cobró bien Cobró está Fuera de lugar Antes el juez de línea Le había levantado el banderín Al árbitro Antes de él quitar Estaba levantando el banderín En señal de que estaba adelantado Percudani Como lo habíamos señalado nosotros Cobran en corto para Frankovic Gana Tachila Dos goles a cero independientes Primer tiempo Frankovic Quedó abierto Lo va a buscar William Méndez Es decir Pedro Febles Y Rogelio Delgado Rechazaba ahí El jugador Rogelio Delgado Número 4 Pero le alcanzó a tocar Febles El árbitro indica Que hay servicio lateral Delgado Para Enrique Enrique Saca la marca de Maltonado También la de Febles Sigue Enrique Se apoya el Marangori El servicio abierto Por la izquierda Arranca Enrique Enrique Llega al territorio del Tachila Sigue Enrique con el Dovinio Avanzando por el sector izquierdo Pica Barberón Se la mete larga Viene abriéndose Barberón Centro No No Se la dejó ahí Rechazando disparo al arco Se la dejaban a Clausen Finalmente le alcanzó a rechazar a Becerra Y la pelota la disparó Yuste al arco por encima Tremendo error de Becerra Teniendo una pelota dentro del área Con el pecho Teniendo encima dos atacantes Del equipo de los Diablos Rojos Ha debido rechazar de un solo golpe Está mal Adolfo Becerra Ahí está atendido Tenemos 26 minutos 26 minutos De el primer tiempo Tachila Dos Independiente cero Ahí llega la Don Pedro Candanosa Llega también el árbitro central A separar a los jugadores La camilla del cuerpo de bomberos Que es solicitada por el árbitro Reglamentariamente deben ascender al jugador Fuera de terrero de juego Bueno amigos Vamos a completar ya media hora de juego Ahí está la jugada que yo les decía Que eso no se puede hacer ahí Hay que rechazar de un solo golpe Y vean ustedes el aprieto Que puso al guardameta Menos mal que el disparo Que vino de atrás Pasó por encima del travesaño Y se fue Fuera de la cancha Se llevan al jugador del Táchira Se lo llevan en camilla Adolfo Becerra El lateral izquierdo Y está calentando Alcibiades del Coco Arroyo Que es el otro lateral izquierdo Que tiene el Táchira Está calentando la pista atlética Posiblemente para hacer el cambio Ahí usted lo observa De momento queda con 10 De momento quedará jugando con 10 A ver si se recupera Becerra En caso de que no pueda reintegrarse a la cancha Entonces se producirá el cambio Sigue el juego Atacando Independiente Marangori Marangori lleva el balón Abre juego para Yusti Zona de volante Yusti Yusti de Independiente Saca la marca de Nieto Abre juego a la punta derecha Está bien Está abierto Clausen Llega bien en ese costado Centro de Clausen A media altura Brito Saca para tiro de esquina Corner a favor de Independiente El equipo rojo está abriendo ahora El juego por las puntas Aprovechando que Clausen Es poco vigilado de cerca Y lo está utilizando como un puntero Que es lo que ha venido jugando todo el tiempo Es un marcador de punta Que se va como puntero de derecho Y a cada momento está premiando con su centro Ahora el que va a cobrar el saque de esquina Es el jugador Barberón Barberón a cómoda para cobrar el córner Arranca cobra con pierna izquierda Barberón Pelota arriba Cabezazo la sacó Maldonado Tremenda jugada de Independiente Tremenda jugada Ahí está la repetición Del tiro de esquina Observen ustedes El cabezazo Y ahora otra vez Maldonado La vuelve a sacar Otra vez que ha dicho Maldonado Que bárbaro Estaba abatido ya Franco Ville Estaba abatido prácticamente Y Balbonado Allá en el ángulo Junto al palo izquierdo De cabeza La botó a córner Salvando El primer gol Contra el equipo del Sáchira Ha sido el mejor de los 22 A corrar otra vez Barberón cobra el córner Brito se levanta El cabezazo Quedó para Erba Erba dispara Al arco Y no la deja salir Francovi No la deja salir Ahí saca de portería A favor de Sáchira Cuando tenemos Dos a cero Ganándole El Sáchira Al minuto 29 Sáchira 2 Independiente a cero Barón largo Enrique de Independiente Juega con Yusti Yusti amagando Se apoya en Bocchini Bocchini de primera Para Clausen Clausen arranca en diagonal Va a cambiar de frente Cambia a la derecha Se abre El jugador Barberón Llega en el fondo Barberón Mete el centro Corta la zorra Brito Lanzamiento de costado Atacando Independiente Sáchira defendiendo En este momento Y se va a producir El cambio que le habíamos anunciado Arroyo Arroyo Con el número 23 Va a entrar a la cancha Por el lesionado Adolfo Que se va del partido Clausen saca lateral Marangor independiente Yusti Otra vez ahora El costado derecho Para Clausen Al fondo Clausen amaga centrar Lo persigue William Mendes Entra Clausen Balón arriba Quedó en el área Disparo al arco Golazo Gol Gol De Independiente Enrique Golazo Maltín Polar Gol de Independiente Enrique Anota Hace el descuento Dos táchira Una Independiente En el primer tiempo Ahí está la repetición Felo Se veía venir Vean ustedes El hombre que yo les decía Que constantemente Está centrando la pelota Llega hasta el borde Del área Se quita la marcación Del defensa táchirense Y produce centro Rechace a medias Y allí Enrique Dentro del área Tira con el pie izquierdo Para batir a Frankovich Un gol que se veía venir Porque Independiente Estaba dominando Desde hace varios minutos Hay cambio Se va ingresando Ahí Coco Arroyo Ya está en el terreno de juego Por Adolfo de Serra Lesionado El moreno jugador Coco Arroyo Hay lanzamiento lateral Frente a la tribuna Primer tiempo Dos a uno Gana Táchira De Venezuela Ahí está Observan ustedes Adolfo de Serra Vendado Su brazo izquierdo Ataca Independiente La tiene la maneja Marangoni Marangoni Que es el que más mueve Al equipo El que más empuja Al equipo Hacia adelante Deja para Enrique Lo persigue William Mendes Le saca la pelota El rebote Quedó para Bochini Largo para Barberón No alcanzó a llegar Pacheco Primero rechaza Del Táchira Pacheco A terreno del equipo De Argentina La va a buscar Rogelio Delgado El juez de línea Díaz Colombiano Que está en este sector Dice que se fue Por la lateral Sacaron para Marangoni Es el que maneja La esfera Y carrete piso Y en línea Jugador Villaverde Otra vez con Marangoni Marangoni Se atreve Se la deja a Justi Número 8 En su blusa Cruza la raya central Lo espera Pedro Febles Mete centro Cortamente de cabeza Otra vez feble de cabeza El rebote para Enrique Enrique la centró Nieto rechaza Quedó para Méndez Lo enganchó Justi Es faul Y es faul Señala el árbitro central En el anillo central En el centro del terreno A favor del equipo De Tachira Tiro libre Cobra Maldonado Largo para Brito Arranca la zorra Brito Dejó para Méndez Para el centro Méndez Con Vito Intercepta Villaverde Cortando bien Inteligentemente Villaverde Ahora ataque independiente Por intermedio de Bochiri Bochiri Lo espera Lo va a buscar Nieto Sin embargo Rompe por la izquierda Enrique Se la mete Larga al vacío Llegó Enrique Llegó 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 el balón Ahí va a buscarlo También Pacheco Medio vuelta de Enrique Se apoya en Yuzi Enganchando Barberón Abajo la pierna De Nieto Rechazando Falta Falta Señala el árbitro Cobran en corto Dejaron para Marangorí Marangorí Para el arco Abajo sale el arquero Francovi Cuando arrancaba muy bien El jugador Barberón Bueno Estamos jugando ya El último cuarto de hora Del primer tiempo Marcador Dos para el equipo Del Tachira Uno para Independiente Treinta y dos Exactamente Treinta y dos minutos Teremos del primer tiempo La pelota Hizo una cortina Y Villaverde Para que no la alcanzara González Va a sacar Islas De portería Benevisión En la Copa Libertadores De América Islas Saca en corto Villaverde Otra vez con Islas Tachira dos Independiente uno Primer tiempo Largo pase Para Clausen Abajo Rizzi Rechazando Otra vez Clausen Recoge la pelota Habilitado por sus compañeros Por la izquierda Pica Barberón Prefiere irse en diagonal Sigue Clausen Sigue Clausen Se va a meter en el área Centro para Bocchini Y espera al arco Lo salvó Francovi Y ahora Pacheco La saca para tiro de esquina Tremenda jugada De Independiente Desconcertada la defensa La zona del penalti La zona del penalti Está muy malizado Cobra Barberón El tiro de esquina Cabezazo atrás Corta Coco Arroyo de cabeza Queda para Miguel Osvaldo González 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 Cuando va a amagar El centro Se fue por la raya final No fue corne Señaló el árbitro Y claro Si no tuvo compañía González Nada pudo hacerle Cayeron dos hombres Del equipo de Independiente Encima Y por eso perdió Toda la oportunidad No tuvo acompañante Esta vez El avance Cayeron Va a sacar Islas Verevisión en la Copa Libertadores de América Saca Islas Cabezazo de Arnulfo La pelota rebotando ahí Marangoni De cuatras para Clausen Independiente jugando Entrega Perjudani Perjudani Se amaga Se va a ir entre dos Juega con Justi Justi con Marangoni Marangoni Arranca Barberón Se la cruza En la media luna Lo empuja Pacheco Señaló el árbitro Se resbaló el hombre Con la velocidad Que llevaba en la carrera Se resbaló Brito no le hizo nada Absolutamente nada Ahí se equivocó el árbitro Va a cobrarse la falta Protesta a los jugadores Del Deportivo Táchira Pedro Lazorra Brito Y le va a sacar Y le saca Tarjeta Amarilla Brito Le saca Tarjeta Amarilla Pedro Lazorra Brito Ahí está la repetición De la jugada Balón al vacío Para Barberón Corría con él En la media luna Pacheco Como ustedes observan El árbitro Sentenciaba Falta porque Barberón fue al piso Va a cobrarse El tiro Contra el marco De Francovi Táchira 2 Independiente 1 Primer tiempo 35 35 minutos Táchira 2 Independiente 1 En Copa Libertadores De América Clause Puebles Va a buscar Villaverde Sale también Hasta el borde del área El arquero Isla Y la saca de mano Para Enrique Enrique en la zona media Para Marangoni Claudio Marangoni Claudio Marangoni La abre juego Por la punta izquierda Percudani arranca Con él Pacheco Llegan los dos Pacheco El jugador venezolano Primero ganó Rechaza Quedó por un contrario Enrique Por el sector izquierdo Centro Enrique La peina Barberón Quedó en la media luna Y el coco arroyo Atrás sobre el arquero Francovi Se la saca de primera Para Nieto 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 le hizo túnel Ahí al jugador Del equipo a Justy Pero lo empujó Un poco Justy Y el juez central Pérez El árbitro central Del compromiso De la Copa Libertadores De América Sentencia al tiro libre Que cobra Nieto Para Rizzi Media vuelta de Rizzi Apoyo en Brito Brito con Rizzi Otra vez Rizzi corre Cambia A la derecha Para Carlito Maldonado Enganchó Maldonado Abajo Marangoni Sigue Maldonado Lo empuja Marangoni Viene ahora Barberón La prefiere atrazar Maldonado Para Pachequito Y Pacheco La saca de Cosal Perigroso este Barberón Tiene una velocidad Impresionante Para descolgar Por la izquierda Saca Barberón Para Marangoni Claudio Otra vez se la abre Para Barberón Centro de Barberón Al área Arranca Coco Arroyo Rechazar No llega Llega primero Clausen Quita Nieto Nieto de Táchira De Venezuela Juega la zona media Para Méndez Atacando a Willard Méndez Cruza la raya central Saca la marcación de Erba Pero se la quita Justi Justi con Bocchini Bocchini es enfocado Dejó para Marangoni Marangoni con Justi Justi va a abrir a la derecha Largo para Clausen Fuera de lugar Le levanta el banderín Del juez Blanquisez Que está frente a la tribuna De principal Señalando la posición adelantada Dependiente se ha venido Encontrando aquí mismo En los últimos minutos Ya vimos como Descontó Ventaja A los 24 con el gol de Enrique Y ahora ha seguido Ocupando los espacios de terreno Y dominando Por lo menos En las acciones Al equipo Del Táchira Pero no así en el score El cuadro local Sigue ganando por 2 a 1 Es muy pocos Los claros que quedan aquí En el estadio El público ha venido En forma espectacular A presenciar este Extraordinario compromiso Del mejor equipo De América Independiente Frente al equipo Venezolano Campeón Táchira Enrique ataca Enrique Independiente Llega a territorio Táchirense Mete la pelota Cruzada Larga No hay nadie de Independiente La dejan pasar Franco Bic sale del área Tranquilo Y va jugando con Pacheco Que la toca corto Con Brito Viene Bochini Deja para el arquero Franco Bic Benevisión En la Copa Libertadores De América Franco Bic con la pierna derecha Largo saque Delgado Rogelio De cabeza Cortando la jugada Al medio Viene a buscar Coco Arroyo De primera para Maldonado Carlos Maldonado Se apoya en Nieto Y atrás Tiene Margo Deja para Méndez Méndez Largo pase para Maldonado Este para Miguel Osvaldo González a la derecha Cortando el equipo De Independiente El esférico para Justi Justi se va a ir Coco Arroyo Le marca El árbitro dice que no hay falta Quita Coco para Nieto Nieto Por el centro Para Méndez Atacando el equipo Venezolano Centro le hace A Bochini Entrega para Maldonado 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 mete el vacío Largo Y que buena cortada Hizo ahí Delgado El jugador de Paraguay De la selección paraguaya Quiero decir que juega en Independiente Largo pase Buscando a Perkudani Lujo retea Lo va a buscar Arnulfo se la quita Y el público aplaude Velo La buena jugada Del defensor Tachirense Pacheco está actuando Con mucha desenvoltura Ya marcando al hombre Que trata de escaparsele Por ese lado Ahí está el técnico Preocupado Pastoriza No es para menos Está perdiendo bajo uno Y ya falta poco Para que termine El primer tiempo Del encuentro Si señor Falta poco Para que termine La primera parte Ganándole Tachira Dos goles a uno A Independiente 40 minutos 40 minutos Tenemos Del primer tiempo Islas Saca Hay que cobrarse Una falta Ahí cobrando Villaverde Villaverde Para Marangoni Marangoni Por el centro Con suficiente espacio Ahora abre juego En cortito Se la decoa A Yusty Yusty es el que avanza Yusty es el que dovina Va buscando a Barberón Barberón se cruza Por el centro Va a meter Corta Arnulfo La esférica Queda para Méndez Méndez con Maldonado Maldonado Dominan el anillo central Largo para Pedro Febles Arranca Pedrito Febles Llega primero Enrique Los dos Llegó Febles Quita la pelota Y el árbitro Lo para Cuando ya había Decado en el camino Enrique Sonó el cibato Señalando Falta Carlos Moreno El técnico Carlos Horacio Moreno Lo ven ustedes En pantalla de televisión Técnico de Tachira Atacando Independiente Los Rojos Que de las 15 Copa Libertadores De América Que han jugado Han ganado 7 Y 2 Copas Del Mundo Ataca Yusty Por la derecha Se mete en el área Centro Y la saca Rizzi Pero la tocó Bocchini El juez central Señala Que hay saque De portería En los últimos 3 minutos Estamos de la primera parte Tachira Tachira Es el grito De esta gran afición Del fútbol Otra tarjeta Amarilla Para Bocchini Ahora El público A pesar de la tarde Fría Y lluviosa Aflaudiendo Animando a su equipo Pedro La Sorra Brito Cabezazo De Enrique Cabezazo De Nieto Retorna El balón Al territorio Independiente Atacar Tachira William Méndez Disparo Larco Méndez Sale el arquero Islas Rechazando Dejando Para Roquelio Delgado Arranca El capitán Delgado Suelta Al medio Para Barberón Llegó Primero Rizzi A marcarlo Media vuelta De Rizzi Sale De atrás El jugador Venezolano Al medio Campo Eslovinio Mete largo Para Pedro Puebles Corta La jugada Enrique El rebote De Enrique Quedó Para Delgado Delgado Con Marangoni Marangoni Con Bocchini Bocchini Por el sector Derecho Lo va a buscar Por ese sector El jugador Rizzi Le hizo falta Y le saca Tarjeta amarilla El árbitro A Rizzi Esta es la quinta Tarjeta amarilla Del partido Dos para el equipo De Táchira Tres para el equipo De Independiente Se cobra Por intermedio De Enrique Deja para Yuzzi Largo base Buscando a Percudani El rebote Lo rechaza Rizzi También quedó Para Miguel Osvaldo González Y atrás Erba Para sacar De al costado Ahí está El árbitro Blanquichet Hues de línea De este partido De Copa Libertadores Agonizando El primer tiempo Ganando todavía El Táchira Que se ha administrado Muy bien En los últimos minutos Reservando energía Para el segundo tiempo 43 minutos Teremos el primer tiempo Ganando Táchira Dos goles A una Independiente Yuzzi 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 Se atreve Yuzzi Yuzzi Salebrito Para rechazar Queda para Nieto Nieto de cámara Méndez Para la derecha Avanza Méndez El uve a Marangoni Méndez con Maldonado Maldonado La perdió Marangoni Para Enrique Lo va a buscar Pacheco Pacheco La pierna abajo La adelantó Sale en el área El arquero Francovis Muy bien Pacheco Muy bien El lateral Pacheco Del Táchira 44 minutos Televisión En la Copa Libertadores De América Sacando Francovis Largo el saque Se fue abierto La pelota Por la raya De banda Goles de Maldonado Y de Francovis El arquero Y el gol Del equipo De Independiente Marcado Por el jugador Enrique Enrique Que iba a decir Que Francovis Después que metió El gol Sacando De portería A portería Ha hecho Cantidad De saque Desacertado Todo Votándolo Por el costado Izquierdo Falta En el medio Campo Independiente Se levanta A cabecear No llegó Clausen Quedó abierto Para Perjudani Llega primero Arnulfo 45 minutos Tenemos De el primer Tiempo Ganando Táchira Dos gores A uno A Independiente El segundo Tiempo Lo van a Escuchar Ustedes Y a ver Por ver Con la voz De Mario Duboy Aquí la lleva Clausen Número 3 De copa Yusty Yusty Es marcado Entre dos jugadores Se abre el juego Para Clausen Por el sector derecho Engancha Saca la marca De Risi Le hace túnel A Coco Separa Risi Y se la corta Rechazando Nieto Juega con Méndez Méndez La vaca Muy bien Méndez Se le quedó ahí La pelota Méndez Ya estamos En el minuto 45 con 47 segundos Aquí se equivocó Otra vez El árbitro Cuando tenía que Capitán No lo hizo Y después Favoreció Independiente Ataca Tachira Con Medie Por intervío De Brito Arranca Defensa Central Pedro La zorra Brito Sigue dominando Brito Sigue dominando Devante Dos jugadores Lo empujaron Marca De dos Contra uno Clausen Y el jugador Herba Y el juez Se cobra La falta A favor De Tachira Willer Méndez Saca Marangori Saca Villaberte A Medias Corta Enrique Muy bien La inteligencia El desporte De Mendes Quedó para Bocchini De Independiente Estamos en el tiempo De reposición Suena Sin vato Terminó Primer tiempo Tachira 2 Independiente 1 Goles marcados Por Tachira Maltonado Al minuto 17 Francoviste El arquero Al minuto 23 Y Enrique Por Independiente Al minuto 30 Ya Regresamos A San Cristóbal Benevisión En la Copa Libertadores De América Tachira 2 goles A 1 Independiente De Avellaneda De Buenos Aires Argentina Pedrito Febles Y Maldonado En el círculo central La movió Pedrito Febles Amigos Comenzó El segundo tiempo Tachira Por la izquierda Por Intermedio Arroyo Trata de centrar Corta bien Marangoni Por el equipo Del Independiente Abre hacia la derecha Benevisión Transmite en vivo Y en directo Desde el estadio De Pueblo Nuevo Pase largo Buscando a Enrique Allá Corta bien El jugador Brito El segundo tiempo Bastante barro En el área Chica Se barrió allá Por la izquierda Cuando atacaba El equipo Tachira Que lo hace ahora De izquierda A derecha En sus televisores Precisamente por eso Que apuntaba Que se cambiaron Las franeras De los guardametas Porque la tenían Todas en los asadas Sí señor Porque se tuvieron Que tirar En cantidad de veces En el primer tiempo Al cuelo Sí señor Maneja Independiente Por el centro Por el centro A Marangoni Largo William Méndez Se traba el balón Entre los dos Domina el venezolano William Entrega para Maldonado Hay un rebote De nuevo lo agarra Marangoni Marangoni Abre hacia la izquierda Va atacando El Independiente Ahora Tachira Gana dos goles A uno Es el jugador Enrique Enrique Busca Marangoni Que se ha ido El capitán Del equipo Independiente El ataque Atención Ataca El equipo Independiente Enrique Va a centrar Se rebala Cae Corta La zorra Brito Y hay lateral Favorable Al Independiente Maldonado A los 17 Abrió el marcador Por Tachira Frankovich A los 24 Y Enrique Descontó Al minuto 30 Bien Va a cobrar El lateral Lo hace ya Rápidamente Enrique Busca Hacia el centro Casi se cae Marangoni Se recupera Lo está acosando Maldonado Entrega en corto Para Yusti Yusti Busca el área Corta bien De cabeza Ya Becerra El balón Va de nuevo Para el jugador Villaverde Que se ha sumado Al ataque Atacando en bloque El Independiente Ahora por el sector Derecho Arroyo Cubriendo por el conjunto De Tachira Centro Brito Despeja de cabeza De nuevo Para González Que se ha visto poco El argentino Refuerzo del equipo Tachira Estuvo bastante Opaco En los primeros 45 minutos Atención Hay peligro Dentro del área Hace una gambeta Bochini Dispara Despeja Bien Becerra Presiona Independiente Se defiende bien El Tachira Que gana Dos goles a uno El público Muy atento En esa Lluviosa Y fresca tarde Aquí en San Cristóbal En el estadio De Pueblo Nuevo El Instituto Nacional Del Deporte A través de sus programas En desarrollo Y alto rendimiento Deportivo Contribuye al sano Esparcimiento Y a mejorar La salud De todos los venezolanos Infórmate Y participa Masiva Y activamente Van 3 minutos 1.30 de la segunda etapa El saque Dio en la humanidad De Arroyo Sin embargo Viene una nueva gambeta Va a venir el centro Hacia el área Despeja bien allá El jugador Becerra Que ahí se cae Cuando el balón Se va por la línea final Y el linier Dice que hay Corner Favorable Independiente Allá va Bochini A buscar el balón Va también El jugador Barberón Allí uno caído Allá por el equipo Del Tátira Arroyo Es precisamente Arroyo El hombre que sustituyó A Becerra Pero ya se incorpora Viene el centro Se cobra La peina de cabeza Quedaba para el remate Rogelio Delgado Y falló también Por el equipo Del Independiente El barbudo central Del Independiente Fue a rematar Afortunadamente Falló Ahí está Frankovic Colocando el balón No puede replegarse El equipo del Tátira En esta segunda parte Vemos como Independiente Ha salido Atacando en bloco Sólido O sea con 6 hombres Buscando empatar el partido Y el Tátira Tiene que hacer lo propio Bien Trataba de cortar allá Erba El balón se va largo Sale Islas Cuando se la entrega Rogelio Delgado El capitán De Independiente Marangoni Centro De Taquito Bonita jugada Pero se adelanta bien El jugador Del Tátira Que envía Hacia la lateral A Isaac Lateral Favorable A Independiente Era Arnulfo Becerra Va a sacar Carlos Enrique Ahí está Ahí lateral Vamos hacia el Minuto número 5 De la etapa complementaria Busca A su compañero El jugador Percudani Hicieron falta La coloca Para que su capitán Marangoni Sea quien cobre La falta Ahí está muy cerca El señor Pérez El principal La terna De 5 días Es colombiana Pérez Díaz Y Blanquisez Los mismos de ayer Sí señor Marangoni Va a cobrar El estigado central Del conjunto Independiente Por elevación Salta bien Atención El peligro Se le escapó Ahí un entrevero De jugadores El disparo Es de Percudani El balón en el aire Despeja finalmente El equipo Tachira González Choca Cobra Maldonado Bien Tocó Por el conjunto Tachirense De chilena Bonita jugada Le da en la espalda Al jugador González Que hace pase largo Buscaba hacia la izquierda Cuando se barrió allá Erba Bonito contraataque Del equipo Tachirense Un contraataque De floritura Porque hubo primero Chilena Y después un pase De Adornado Sí señor Bien Marangoni La mueve de nuevo Por el equipo Del independiente Hacia la derecha Trata de Cerrar Nieto allá Cuando domina El conjunto Argentino Busca Hacia el jugador Barberón Barberón toca en corto Para Yusti Yusti abre Para su capitán Marangoni De nuevo Marangoni Tiene delante Sí a Maldonado Mete pase largo Hacia la derecha Y a Barroyo A cubrir También va la zorra Brito Busca hacia Vierna izquierda Va a centrar Da en la humanidad De la zorra Brito Sin embargo Recupera Clausen De nuevo Nueva gambeta Se queda en el piso Hacia la izquierda Abuso mucho Abuso mucho De la gambeta Y finalmente ya Táchira Repliega su línea Sale Táchira Con dominio de balón Hay un entrevero Cuando Villaverde Despejaba largo Sale Frankovic Ante la entrada De Perchudani Estaba en posición prohibida Ya el juez de línea Lo había señalado Con el banderín De todos modos Por si las moscas Frankovic Se tiró y embolsó Ahí está Bien cobra Maldonado Retrasando Para su arquero Frankovic Táchira gana Dos goles a uno Al equipo Independiente De Avellaneda Falla Rogelio Delgado Atención al peligro Se va Pedrito Feble Centraherba Despejando Por el conjunto De Independiente Yuti espera el balón Sin embargo cortó Arroyo Domina Táchira ahora Buscan hacia el centro Al jugador William Méndez Sin embargo recupera El conjunto de Independiente Arroyo Con pierna surga Muy larga Va González Y sale Islas Ante el acoso De Miguel Osvaldo González Entrega por la izquierda Se va Enrique Hace Bonita Gambetta Deja William Méndez Atrás Enrique de nuevo Se va en solitario Por el sector izquierdo Va buscando Está esperando el paso El jugador Barberón Y mete finalmente Hacia la línea lateral El jugador Maldonado Y hay saque Y hay saque Que efectúa Independiente Bocchini Bocchini Bien Se va Bocchini Dentro del área Despejó mejor todavía El táchirente Peligrosamente Se escapaba Bocchini Se forzó córner Porque era ya Lo único recurso Que le quedaba Bocchini Que es un hombre Muy habilidoso Le llegó hasta el fondo Hasta la línea final Y ahora va a cobrar El segundo saque De esquina Para Independiente En esta segunda parte Señor Allí está Ricardo Bocchini Una de las grandes figuras Del fútbol argentino Cobra Mete el pie El jugador Marangoni Tratando de buscar Esa melee humana Que hay dentro del área Y por lo resbaladizo Del terreno Hay peligro A cada instante Es lo que está haciendo Independiente Tirando sobre el área Buscando la oportunidad De que se produzca Alguna falla Bien Enrique Con Bocchini No la deja salir Se entrega para Klausen Klausen Hace bonita cambeta Se va por el lado izquierdo Cuando le entra Pachequito Y entrega para El jugador Brito Brito de nuevo Con Pacheco Pacheco Despeja a largo Busca Pedro Feble Corta Rogelio Delgado Para Marangoni Marangoni da media vuelta Deja Maldonado atrás Deja ahora William Mendes Se va a Marangoni Atención Ataca Independiente Se quedó Klausen Se quedó No entendió la jugada Y despeja Pacheco No entendió Klausen La jugada de Marangoni Se quedó Y efectúa El lateral Mete el pie El tachinense Saca Tachina Pero el acoso Independiente Es grande Ahí está Enrique Centrando Allá va Arroyo A buscar el balón Por el sector izquierdo Se va en solitario El público Aupando al equipo De Tachina Se va todavía En cancha Tachirente Mete pase largo Busca González Y el balón El pase fue defectuoso Y el balón Se va por la lateral Yo no sé si Pelo Comparte mi opinión Yo he visto a González Bastante flojo Muy flojo Tiene un año Tiene un año Que no juega Está jugando Con mucha timidez Sí señor Lo vi Inoperante Los primeros 45 minutos Y con ventaja De dos goles A uno Es posible Que Carlitos Moreno Haga en cualquier momento Un cambio Para reforzar Refrescar el ataque Del equipo tachirente Se va a Independiente Depejó bien Tachira Entre Vero Entre dos jugadores Se cae En fita Falta favorable Al Independiente El señor Pérez Marangoni Entrega para Ricardo Bocchini Ahí está Bocchini Hace una fita Busca el pase al centro Metió bien El jugador tachirente Cuando se va a Percudani Con el balón Entrega para Bocchini De nuevo Bocchini Levanta el balón Atención en peligro Se mete Justi Ahí se comió el árbitro Pérez Una mano de Bocchini Dejó que el Bocha Siguiera con la bola Después que había cometido Manos Hay que tener cuidado Como Esto fue peligroso Mira lo que salió Del asunto Salió un saque de esquina Que no deja de encerrar El peligro A estas alturas Y del asunto Salió una victoria De Argentina Dramática Sobre Inglaterra Con aquella mano De Maradona Que la puñetió Y bañó Al arquero inglés Chilton Bien Estamos con el deportivo Tachira Y el equipo independiente De Avellaneda Partido correspondiente Al grupo número Uno Copa Libertadores de América Gana Tachira Dos goles a uno Maldonado a los 17 Francovich a los 24 Y Enrique a los 30 Parangoni Domina Da media vuelta Entrega para Perkins Percudani Metió bien el pie El jugador Mecerra Despejó Sin embargo Recupera independiente Trata de ensayar De lejos No tiene ángulo De ahí Pensa del equipo Tachira Arroyo De cabeza De espeja Bocini Atención De peligro Abre hacia la derecha Klaus Dispara Tachira Y Barberón Dice que siguen las acciones Ataca Yusty Yusty entrega para el jugador Barberón Se barrió fuerte Pacheco Ahora ya está Barberón en el suelo Paul de Pacheco Barberón Queda en el piso Hemos visto aquí En estos inicios Del segundo tiempo Cómo ha reaccionado El equipo de Independiente Mientras que Unión Atlético Tachira Se ha mostrado Muy tímido En su juego Atrasando sus líneas En lugar de buscar Nuevos goles Que es lo que ha debido hacer Ahora esto es un mal augurio Ese gol conseguido Por Barberón A los 10 minutos Para empatar el partido Porque eso hace crecer A Independiente Bien Se va a cobrar la falta Barrera de dos hombres Por elevación La peina Bocini Toca Un compañero Y se va finalmente El balón Por la línea final Marangoni Marangoni El que trató de enganchar Y no pudo La bola se le fue Por la línea final Y allá entrega Para el jugador Brito Amigos Queremos aprovechar Que va a haber saque de mate De meta Favorable al conjunto Táchira Para darle Las gracias A la CAN TV La gente De servicios especiales A la gerencia Operativa Aquí en el estado Táchira Que como de costumbre Han colaborado De mejor manera Para nosotros Marangoni Ya iba a decir Marangoni Yosti Corta Abre hacia la derecha Donde va subiendo Clausen Clausen No la deja salir Va a supercar Arroyo Retrasa de nuevo Independiente Atacando Táchira Defendiéndose Dos a dos El encuentro Bocini La peina Con el mundo Entra bien Pacheco Despejando Por el conjunto Táchirente Arroyo En corto Para Willy Se va Se va Mendes Por la izquierda Todavía en terreno Táchirente El público Ahora el terreno Del Independiente Se va en solitario Atención Ataca Táchira Por la izquierda Viene el centro Llegó tarde En Palomita Que bonita jugada Del Táchira Que lástima Hubiera sido Un golazo De Valmolá Sensacional Hubiera sido Porque se tiró En Palomita Como Alfredo Y Estefano Tuve Bonito encuentro Estamos viendo Amigos Buena calidad Fútbolística Y eso que Ya le hemos hecho La acotación De que ha llovido Incrementemente Aquí Se ha dificultado Un poco más El dominio del balón Por lo pesado De la cancha Se va en solitario Barberón Trata de meter El centro Consigue a Perkudani Da en la humanidad Del jugador Brito Sin embargo Recupera Independiente Frankovic No tiene problema Para detener Este balón Bueno Ahora vemos Más decidido El equipo Tachirense Tiene salida Por lo menos Hace poco Llegó Muy cerca Del gol Y eso es lo que Debe hacer Después que Independiente Le ha logrado Empatar el juego Tiene que reaccionar También Y atacar En procura Del tanto De la ventaja Si señor Y vamos a tener Lateral Favorable Al conjunto Tachirense Que lo va a cobrar Maldonado Con William Méndez Lo marca Marangoni Méndez Se lo quita de encima Da la vuelta En redondo Ahora le entra Enrique Méndez Vean que no recibe Apoyo La pisa Dos jugadores Finalmente Le pitaron falta Cobra Rápidamente Méndez Va a haber un cambio Este es la fiera Gutiérrez Se está preparando Se está preparando Y seguramente Entrará por Por González Que es el que Se estaba diciendo Que no se ve nunca Inexistente Ahí está Ahí tienen ustedes Al colombiano La fiera Gutiérrez Con el número 7 Quien está haciendo Calistenia Y se prepara Para ingresar Por Unión Atlético Tachira Que Se mantiene Empatado a dos goles Con Independiente De Avellaneda El pase es a la izquierda Va Klausen Avanzando Por el conjunto Independiente Deja atrás Al jugador Pacheco Klausen Entrega Atención En peligro Trató de colocar La Barberón Bien Franco Le adivinó Trató de colocar La Barberón Ahí lo tienen ustedes Al jugador Tachirente Que se retuerce Parece que se ha golpeado La muñeca Es Pacheco El lateral derecho Cuando el balón Ya ha sido sacado Domina Tachira Por la izquierda En campo de Independiente William Mendes Bien en corto Para Cortar a la decisión De peligro Golazo Maltín Polar A los 16 minutos Una espectacular jugada Del equipo Del Tachia Entre tres hombres Llevaron el avance Y lo culminó Pedrito Pueble Tirando rastrero Y al ángulo Como pueden ver ustedes Para dejar Sin chance Que alguno Al guardameta Al guardameta Isla 16 minutos Tachira Tres Independiente Cuando estábamos Tenando Muy amable Y se salva Y se salva Milagrosamente De la valla Y ahí lo tenían Cuando reclamaba Fíjate Sin embargo Percubani No lo regañaron Porque el capitán Marangoni Ha podido regañar A Percubani Que falló El empate Este era un gol De calle Lo que tenía Y es un pelo Porque tenemos Que ser honestos Y decir lo que sentimos Y lo que estamos viendo Tachira está haciendo Una proeza Frente a uno De los mejores equipos Del mundo Como es Independiente Los errores Se pagan Y no se pueden Cometer errores A esta altura Del partido Despeja La zorra Brito Más de media cancha Falló Pedrito Pueble Sin embargo Recupera Pues pase A la izquierda William Mendes Se mete dentro del área Hace la gambeta Se recupera Sin embargo Se levanta rápidamente El argentino Y entrega para Islas Llevando peligro El Tachira A la valla de Islas Era lo que yo decía Que ellos no podían Conformarse Con los dos goles Del primer tiempo Y jugar a la defensiva Tenían que arrancar En el segundo tiempo A buscar más goles Y por eso están ganando Tres goles a dos A Independiente Cuando el público Empieza a ofar Al equipo de la casa Llevamos 20 minutos Del segundo tiempo Cuando se prepara El peruano Franco Navarro Para entrar Por el Independiente Mercudani Que ha estado Más peligroso Ahora Entra Bocini Completamente Todo bien Franco Navarro Y se juega El físico Salva Milagrosamente Jugándose El físico Franco Navarro Franco Navarro Hay tiempo Amigos Está en el suelo Con el encontronazo Vean Cuando vino El remate Atrás El jugador Barberón Y lo cargó Lo cargó Y por eso está En el suelo El guardameta Del equipo venezolano Franco Navarro Vean Vean Ahí vivo Pelo Boca Una entrada fuerte Boquini Trató de colocarla Bloqueo a media Sí Bloqueo a media Vino el remate De Barberón Y vino el encontronazo Bueno esta jugada Ha sido un milagro Milagrosamente Se ha salvado Venezuela del empate Pero también Hay que reconocer Que el defensor Del equipo Estuvo muy oportuno Allí Y Frankovic Se jugó el físico Ante el hombre Que venía a rematar Que era Barberón Autor De Uno de los dos goles Del conjunto Independiente El juego detenido Aquí tienen de nuevo La repetición Vean como Boquini Trató de colocar Despejó a Frankovic Y entra en el remate Atrás Yo diría Que sin mala intención Fue por tu vista La jugada Pero salvo Entró al remate Sí Y parece que el pie Después que chutó Le pegó en el pecho A Frankovic Ahí lo tiene Vean Pero fíjate Pero mira la oportunidad De Pacheco Ahora cuando vota En la radio Muy bien La número 7 Tarjeta número 7 Ahora le piden al jugador Para Percudani Aquí está Aquí está el peruano Franco Navarro Que va a entrar Franco Navarro El peruano Haciendo calistenia Que va a entrar Por el independiente Amigos Siempre hemos dicho Y lo mantenemos Decíamos Antes de la transmisión Felo Que el contrario Del Táchira Es un monstruo Del fútbol Independiente De Avellaneda Ganador de 7 copas Oye Mario Debemos anotar una cosa Que el equipo independiente Se ha llenado De tarjetas En el día de hoy Señor De las siete Que han sacado Lleva una Una Boquín Otra Barberón Otra Percudani Otra Marangona Ese sale Pero Percudani Es el que sale Percudani fuera Si Es el que sale Por el peruano Franco Navarro El pato pastoriza Hace su primer cambio Refrescando Con el internacional Domina William Méndez Se entrega en corto Para la fiera Gutiérrez Toca Bien para Perlito Ferle Y entra la fiera Gutiérrez Pero había levantado La banderola El linier Indicando posición Adelantada Y tarjeta Para la fiera Gutiérrez El hombre Hoy se ha cansado De dar tarjeta Hoy se lleva ahora Bochini Discutía el balón Con la fiera Gutiérrez Precisamente Que va a buscarlo Más rápido que él Fue Enrique Se la lleva Enrique Por el sector izquierdo Trata de bombear Falla Falla también Navarro Que acaba de entrar Y despeja finalmente Arroyo Por la lateral Tenemos 23 minutos Del segundo tiempo Táchira derrotando Tres goles a dos A Independiente De Avellaneda Benevisión Transmitiendo en vivo Y en directo Grupo 1 De la Copa Libertadores De América El disparo al arco Mansamente a las manos De Frankovic Que ya Está completamente Cubierto de los Otra vez Y no se nota Que ese campeón La camiseta En el vestuario Se va Táchira Se va Pedrito Feble Pedrito entrega Hacia la derecha Largo para William Méndez Allá se va Barriendo Rogelio Delgado Corta el paraguayo Por el equipo Independiente Entrega para Yusti 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 Lo marca Pedrito Feble A distancia William Méndez Va a su posición El pase para Marangoni Sin embargo Bochini Que la toca La fiela Gutiérrez Con la mano Y hay falta Favorable A Independiente 23 minutos Del segundo tiempo Bochini La levanta Entrega en corto Para Barberón Barberón Se traba con William Méndez Domina el venezolano Pedrito Feble Retrasa para la fiela Gutiérrez Se va la fiela Por la derecha Bien Cambia completamente Buscando a González Por la izquierda La desea Para William Méndez Entró Villaverde Cortando muy bien En la defensa Del conjunto De Independientes Domina Yusti Yusti entrega Para el peruano Franco Navarro Se va Lo agarra por la camiseta Pita falta El señor Pérez Cobra el propio Navarro Entrega para Yusti En corto De nuevo Navarro Se va en solitario Por la derecha Allá va Haciéndole la cortina Al marcaje El jugador Tachinense Viene el centro Franco Visto en seguridad Trató de levantarle La pelota Y Franco Vich Estaba muy atento Muy bien Muy seguro de manos Ahí Franco Vich Se la asistió En el aire Y la atrapó bien Le dieron a la fiera Hay falta Le dio Marangoni Cuando la fiera Dominaba el balón Y dio la vuelta Completamente En redondo 25 minutos Del segundo tiempo Tachira 3 Independiente De Avellaneda 2 Cobra Rápidamente Pacheco Por elevación Domina el paraguayo Rogelio Delgado Sin embargo William Méndez Recibe el balón Se va entre dos William Méndez Va al suelo Finalmente Y hay falta Este ha sido el hombre Más incisivo Del conjunto Tachirente Falta evidente Ahí cuando lo agarraron Y lo echaron al suelo Es un poco más adelante La fiera Gutiérrez Lo colocó atrás El balón Bien Ahí tienen ustedes Al Pato Pastoriza El que está en el centro De los tres Muy preocupado El jugador de la izquierda Es Guillermo Ríos De la banca Del conjunto Independiente Que va a cobrar ahora El público pita La decisión del árbitro El señor Pérez Marangoni Marangoni Gana Tachira Tres goles a dos Al equipo independiente De Avellaneda Marangoni Entrega a la derecha Para Clausen Clausen Se quita de encima El jugador Arroyo Se va en solitario Le entra González Cortó bien El jugador Nieto Por el conjunto de Tachira Arroyo Abre con la fiera Gutiérrez Se va la fiera Vete pase largo Busca González Muy lento Llega antes El jugador Erba Y entrega para Isla Fíjate una cosa Mario Que van 25 minutos 26 ya del segundo tiempo Y los dos equipos Han mostrado Gran preparación física Lo han defendido En el ritmo de juego Si señor Pase en profundidad Ataca independiente Se va en solitario Barberón Hacia una gambeta Este es Durgo Rematado Como se dice Barberón Domina muy bien Ahí tienen ustedes A Carlito Moreno Dándole indicaciones Desde la banca Del equipo venezolano Unión Atlético Tachira Derrotando Tres goles a dos A independiente De Avellaneda Cuando llegamos 26 minutos Del segundo tiempo Y va a cobrar Bocini Corner Favorable a independiente A botar pelota Ahí no se puede parar En este momento Cobra el bocha La peinan de cabeza Bien Despejó El jugador Tachirense Se la lleva William Méndez En solitario Tiene tiempo Se la entrega Para Sierra Gutiérrez Apoyándose González Pide la pelota En el centro Sin embargo Se la entregan De nuevamente Se la quitó Justi Se durmió un poquito Con el balón Va atacando independiente Ahora Entrega en corto Enrique para Bocini 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 Hace un amago Deja atrás a Pacheco Se va buscando el centro Bocini Va subiendo Marangón Y también Respaldando Pierde finalmente Bien el balón Con Pacheco Domina Tachira Ahora Que se la lleva Perdió el balón Bocini Entrega para Arroyo Arroyo De nuevo para El jugador William Méndez Ahora Atención Hay peligro Ataca Tachira En profundidad Metió bien El pie A última instancia El jugador Erba Bonito el pase Se escapaba En solitario Miguel Ovaldo González Muy bien Tachira Está decidido A llevar la pelota Hasta el área Barangoni Peina de cabeza Franco Navarro Amarran A Barberón Y hay lateral Favorable Al conjunto Independiente No, no salió No la dejó salir Enrique En la propia raya Sacó Entrega para Clause Clause con el Bocha Bocini con Ricardo Con Rogelio Delgado Se va en solitario Metieron Zancadilla Leñazo Ese tiene tarjeta También Ahí va Ahí va Rápidamente Independiente Erba Roja Claro Por la intensidad De la violencia De la entrada Bueno Este señor Pérez Se ha cansado De sacar tarjetas Ocho amarillas Y esta es roja Esto es rojo Y es malo Para el jugador Del equipo Aquí tenemos La repetición Pelo Fíjate Lo buscó Buscó al hombre Se queda con Diez hombres El Tachira Peligroso esto Señor El público Le tributa Un aplauso Ahora tendrá Que atrasar A uno de los dos Hombres que tenía Adelante Tendrá que atrasar A A Gutiérrez Que es el que tiene Más aire En este momento Allí va saliendo Bien Continúa atacando Independiente Cuando recupera El conjunto Tachirense Va William Mendes Buscando el balón Vean que fue más rápido Que el Krause Se quedó Porque no recibió Apoyo De sus compañeros Llegó tarde La fiera a Gutiérrez Buscaba el apoyo Y Recupera El Independiente Bochini Bochini En el anillo central En el círculo central Busca A Barberón Pierde el balón Recupera Pedrito Feble Por el conjunto Tachirense Levanta el balón Busca a William Mendes William Mendes Domina Se va en solitario Por la derecha Lo empuja ahora Enrique Ahora es falta de Enrique Ahora es falta de Enrique Sí señor Descaradamente lo empujó Y todavía tiene El valor de protestar Allí va el árbitro A reconvenirlo Bien Parece que hay todavía Una protesta Hay una protesta De la banca De Carlitos Moreno La banca del Tachira Y el linier El árbitro principal El señor Pérez Le llamó la atención Domina Tachira La fiera Gutiérrez Se va en solitario Deja atrás al jugador Clausen Se va la fiera Por la derecha Se van empujando Dominó Clausen Finalmente Dice el señor Pérez Que siga La acción De la jugada Gana Tachira Tres goles a dos Al equipo del Independiente El tiempo Treinta minutos Del segundo tiempo Tachira Haciendo un milagro Una gran proeza Del conjunto Tachirense Independientemente Del resultado final No se entrega El conjunto Del Independiente Le salió un fantasma Hoy aquí En Pueblo Nuevo Se va en solitario Clausen Clausen entrega Para Marangoni Llegó tarde González Entrega para El jugador Barberón Barberón Repite de nuevo Con Yusti Yusti va a entrar Y atención El peligro Disparo Desviado Le siguió La trayectoria Francovich Y ahora Se va a tomar Todo el tiempo Como posible Claro que sí Porque el Tachira Ha quedado Inferioridad numérica Luego de la expulsión De uno de sus jugadores Queda con Diez Y vamos a aprovechar Para Hacer una felicitación En nombre de Benedición Y el agradecimiento También para La tripulación De Avenza Formada por El capitán Germán Tacón El primer oficial Ricardo Núñez Y el segundo Arturo Brea Pues gracias Al trabajo Que ellos realizaron Fue como pudieron Llegar nuestros compañeros El equipo técnico Montoya Y Simonato Para estar En esta transmisión Estamos todos aquí Bien Sigue El encuentro Va al suelo Un jugador Del Independiente Pedrito Feble Parece ser el hombre Que salió En definitiva Pero No me pareció a mí Vamos a Rectificar No me pareció Pedrito Feble El hombre que salió Y este se tiró Ahora Se tiró Adentro del área Buscando el penal Buscando que cobraran Penal Pero el árbitro estaba Mosca Y no lo va a cobrar Porque no hubo falta alguna Bien amigos Hay un lesionado Por Independiente También allá frente Ahí está la repetición De la jugada Vean ustedes No le hizo nada Y él se tiró Sí claro Buscando Arangoni Despeja de cabeza William Mendes Disputa el balón Domina el argentino Arrecia la lluvia Ahora aquí En Pueblo Nuevo Cuando Prácticamente Se hace No solo de noche Aquí Sino se le hace De noche Independiente Porque quedan Apenas 13 minutos Para que termine El encuentro Gana Táchira 3 por 2 Y quedó Un solo hombre en punta Ahora está Todo el mundo Los hombres restantes Están descendiendo Sí señor Saltó Bien Enrique Completó Marangoni Va buscando Barberón En solitario Allá va El jugador Pacheco Corta Bien Arnulfo Becerra Y hay córner Favorable A Independiente Arrecia la lluvia Aquí En Pueblo Nuevo Vean ustedes Ahí tienen en pantalla De Benevisión A Barberón Y esa pelota Centrada por Barberón Mira Va a salir Yusti Yusti sale Está pidiendo a Yusti Vamos a ver Quién entra Ahora es Creo que es Reynoso El 17 El 17 Ahora te lo digo Reynoso Correcto Reynoso El 17 Por Yusti El número 8 Completa su segundo cambio También El Pato Pastoriza Así que hay dos cambios Por Independiente Dos cambios Por el equipo Unión Atlético Táchira Amigos La lluvia Reciando Se cae dentro del área No pasa nada Ahí entre veros de jugadores No cobra nada El árbitro Tenía que cobrar ahí La falta del jugador De Independiente Que tragó al de Táchira Ahora cobró una Que era más leve Bien Ahí está el balón Hay peligro De todas maneras El ataque constante La lluvia recia Y esto dificulta más Sobre todo La acción De los arqueros Muy mal Las apreciaciones Del árbitro Pérez En este segundo tiempo Bochini Delante del balón Pero va a ser en definitiva Enrique El hombre que cobre Todo Táchira atrás Entrega para Klaus En el remate Seguro Frankovic 34 Faltan 11 11 minutos Ahora es cuando Tiene que guapear El Táchira Bien El balón se va Por la lágrima lateral Queremos aprovechar Igualmente Y felicitar A todos nuestros Compañeros técnicos El departamento De técnicos Que han trabajado Los camarógrafos Que están Evoicamente Aguantando lluvia Y mire ese público Como está en la tribuna Y el público también De Táchira Sí señor Mire ese público De la tribuna Descubierta Como está Ahí lo tienen ustedes En pantalla Salieron los hongos A relucir Pero ellos no se mueven Bien Felo Ataca Táchira Va Pacheco A cobrar el lateral Por el conjunto táchirense Buscaba a Pedrito Feble Es el propio Pedrito Feble Es el que entrega El balón Para Marangoni Así que Pedrito Feble Continúa en el juego Saca Enrique Entrega para su arquero Luis Isla Rápidamente Vean la diferencia Isla No pierde tiempo Frankovic Tiene todo el tiempo Del mundo Amigos Faltan 10 minutos Para que termine El encuentro Táchira domina 3 por 2 A Independiente Se va a Clausen No se entrega Independiente No entendió La jugada El jugador Barberón Barberón Y se desliza ya Frankovic Buscando el balón Hay que vigilar a Clausen Siempre está solo Por ese lado Ahora pudo crear peligro Pero no lo entendió Barberón Nos decía ayer Cuando conversábamos Con Bocchini Y con el Pato Pastoriza Que cada vez Clausen Ataca más Esperan convertirlo En un puntero nato Ahí lateral Amigos Ahora vienen los nervios A pura De 10 minutos Es el equipo Del Independiente Quien la maneja Villa Verde Entregó Para Rogelio Delgado Delgado Para Erba Erba Con su capitán Barangoni Busca Bocchini De Taquito Se va en solitario El conjunto de Independiente Por intermedio Es Reynoso Y el balón Se va por la línea Final Si la votó El defensa Anticipándose A la acción Del delantero Así que tenemos Nuevo saque de esquina Peligro otra vez Está apurado Independiente Y no es para menos Muchachito Felo Allá en la tribuna Detrás del arco De Frankovich Con bandera De Venezuela Y bandera Del estado Táchira Ahí lo enfocó Nuestro director De Feja Frankovich Pero sigue la acción Del juego Cuando Nieto Completa Y envía a la lateral Eso es lo que tiene Que hacer la defensa Votar de patadón Buscando que pasen Estos 10 minutos Y Táchira Mantenga su ventaja En la parte superior De sus televisores Ahí lo ven Allá van Hacia el medio Estos muchachos Que están aguantando La lluvia Y están disfrutando Atención De peligro Despeja Bien El jugador Pacheco Ahí se equivocaron Porque no ha debido Tratar de meter la cabeza La bola quedó dentro del área Por fortuna Se salvaron Pero parece que habían quitado Una falta antes Felo Sí señor Ahí está el señor Pérez Indicando a Frankovich Había pintado anteriormente Esto va a ser angustioso Estos 8 minutos Ya le estamos viviendo La angustia Porque el Independiente Está dominando Está volcado totalmente Sobre el área Del equipo local Pero el Táchira Domina en el marcador Que es lo que da los puntos Claro Sí señor Marangoni Marcado por el jugador González Entrega en corto Para Enrique Hace la pared Con Bocini Se va Enrique En solitario Se barre muy bien Pacheco Y envía a la lateral Bien entregando El alma A los jugadores Del Unión Atlético Táchira Haciendo una proeza Verdaderamente Derrotando 3 por 2 Al equipo Intenciones Pero Francovich Estaba atento Y la votó Y Arroyo En la línea De Meta Por si acaso Por si acaso Sí señor Vean Allá van la bandera De nuevo Hay un entusiasmo Tremendo Aquí en Pueblo Nuevo Angustia Hay Angustia Quedan menos de 7 minutos Ahora Continúa atacando Independiente Pero gana Táchira Despeja Pedrito Feble Buscaba Gutiérrez Allá se va El jugador González González Le gana velocidad Enrique Enrique Busca hacia el sector derecho Levanta la mano El jugador Nieto Pidiendo fuera de lugar Entra el peruano Franco Navarro Retraza Atención El peligro Despeja Viene a buscarla ahora El jugador Táchirense Cuando recuperó Rogelio Delgado Marangoni pide el balón Entregan para Clausen Empezaron los nervios Le decía Falló Pero afortunadamente Estaba detrás De ese rave Despejando Le decía Empezaron los nervios Y no solamente para Táchira Ahora empezarán Para Independiente Que es el que está obligado A ganar Aquí todo el mundo Está nervioso Estoy temblando también Hoy El que va a cobrar El Bocha Ricardo Bochini Quedan menos de 6 minutos Amigos Táchira domina 3 por 2 Al Independiente En Pueblo Nuevo Empieza el público A corear Acompasadamente Un Lodasal El área chica Salta Bien Despeja De cabeza El Azorra Brito Entrega Para la Fiela Gutiérrez Se iba en solitario Perdió Recuperó el Bocha Hay marcaje bien De Becerra Se va al Bocha Entrega para Franco Navarro Disparo Desviado Desviado Y vean como Y vean como Francovic Camina Tan poderoso Y mundialista El área chica González Hay peligro Para entrar al área Lo está marcando Lo agarró Lo agarró El jugador Clausen Y el árbitro no cobra Lo agarró por la cintura Clausen Qué mal ha estado Qué mal ha estado El árbitro Pérez Bien Se va Enrique Continúa la presión Amigos Cuatro minutos Y algunos segundos Se barra la fiela Lo dejan atrás Se va Clausen Gana Tachira Tres por dos Ataca Independiente Viene el centro Rastrero Domina muy bien Tachira Entrega para Pacheco Saca esa pelota De ahí Pacheco Entregó para Arroyo Arroyo entrega Hacia la fiela Gutiérrez La fiela Más largo Bien Así tiene que jugar Tachira Con pases largos Para tratar De que pase más tiempo No pueden quedarse Con el balón En los pies Pascar la bola De las inmediaciones Del arco de Francovich Y eso Es un paso todavía Bien Cobra Pacheco Pacheco Entrega para Julián Méndez Amigos Quedan apenas Tres minutos Para el milagro Del equipo Tachirente Que estoicamente Ha luchado Con Independiente Se va el peruano Franco Navarro Mete el pase Por todos lados Hay jugadores Del Independiente Busca el centro Y Francovich Domina Este balón Que llega mansamente A sus manos Entrega a la izquierda Para Arroyo Allá va cubriendo Nieto Recibe el pase Nieto Amigos Queda menos de tres minutos Nieto se va en solitario Velocidad Le hace falta El autor de la falta Número 7 La cantó bien El señor Pérez En este momento Así le vimos Una decisión acertada Porque se había comido Todos los paulos Va a cobrar el Tachira El público empieza A izar la bandera A levantar los brazos Gritando Tachira Tachira Benevisión Transmite en vivo Y en directo La Copa Libertadores América Vean al público Queda menos de tres minutos Tachira En posición del balón Gana 3 por 2 En el marcador Independiente Marangoni Quita Quita Marangoni Que se ha dado íntegro Este líbero Del equipo argentino Para el Bocha Bochini Todo Tachira atrás Queda William Méndez Adelante Dos minutos Atención Hay peligro Disparo Dios en la humanidad De Frankovich Pero había pitado El señor Pérez Estaba Usai Del tamaño de una casa Hay que sacar la pelota Mario Hay que sacar la pelota Ahí tienen ustedes A Klausen Están dos minutos Dos minutos Menos de dos minutos Un minuto y medio De angustia Dominando el equipo Tachirente Pedrito Feble Pelea al balón Lo perdió Maher va a buscar Desesperadamente Pierde Independiente Tres por dos El público Aupando al equipo De la casa Al equipo Unión Atlético Tachira Buscando los puntos Que lo empataría Con Rosario Central Que viene el miércoles Aquí a Pueblo Nuevo Hay que salir por ellos Klausen Klausen Hay que entrarle La fiera Exactamente Lo deja atrás Klausen Se va Klausen En solitario Tiene dos hombres Delante de sí Despeja Y ha pitado falta Cuando intercedió También Pacheco En la jugada Sobró Fable 44 minutos Amigos Queda menos de un minuto Puede ser uno De los últimos Ataques Del equipo Independiente De Avellaneda El jugador Klausen Va a cobrar Vean a Carlitos Moreno No aguanta El director Del Atlético Tachira Se está comiendo Las uñas El minuto final Va a dar descuento Seguro Va a dar descuento Allá hay que tapar Hay que tapar Atrás del arquero Cobra Klausen Barrera de dos hombres Por elevación Despeja bien El jugador Arroyo El más chiquito De la defensa Del Tachira Domina Enrique Minuto final La pierde La fiera Gutiérrez Se la entrega a González González Se va la fiera Atención Hay peligro Se va el Tachira Solo le hacen falta Le hacen falta La fiera Cuando amigos Quedan 6 segundos Para que Termine El tiempo Legal Bueno Vamos a jugar El descuento Ahora Mira el público El público En toda la tribuna Central Y en la tribuna Popular Agitando banderas Tachira A punto De conseguir El milagro Un equipo Mundialista De la trayectoria De Independiente Tachira Ganando 3 goles A 2 Cuando estamos Ya en descuento 20 segundos Del descuento Falta peligrosa Favorable Al Tachira Que se va a tomar Todo su tiempo Ah Después tenemos El boxeo Y con la emoción Nos habíamos olvidado José Luis Ramírez Contra Terrence Ali Una vez que termine Este extraordinario partido Bochini Bochini Entrega Puede ser el último ataque Independiente Entrega para Clausen Que ha estado incansable Se va a barrer la fiera Lo deja atrás Entra al área Clausen Tiene los hombres delante No pasa nada Si señor Estuvo bien el árbitro Se tiró La pierde Con Bochini Ahora si lo amarró Entrega para Navarro Navarro Mete el pie La zorra Brito Recupera Navarro Cuando suena el silbato Ah No le cobraron mano A un jugador Tachirense Allí En el rechazo Del defensa Abril Amigos Tenemos un minuto De descuento En cualquier momento Suena el silbato final Tachira Las puertas De la proeza Al derrotar A Independiente De Avellaneda El miércoles Estará aquí Rosario Central De concluir El encuentro Aquí Así Ahí tienen ustedes A Carlitos Moreno No aguanta El director técnico Del Tachira Los segundos Desesperantes Son estos en el fútbol Cuando un equipo Está ganando Y está siendo presionado Va a cobrar Klausen Disparo peligroso Con Chamble Djankovic En dos tiempos Muy bien Paró en dos tiempos Muy bien Franco B El público Apando Amigos El silbato Va a sonar En cualquier momento Balón largo Así hay que hacerlo González Lo agarra Indica la falta El linier Sí señor El linier indicó la falta Lo agarraron A punto de lograr el milagro El conjunto Tachirente Ahora tenemos En cualquier minuto Suena el silbato Felo Sí teatro Teatro Ahí tenemos Claro Claro En cualquier minuto Suena el silbato final Ahí está chequeando Su reloj El señor Pérez La fiera Gutiérrez Toca para William Méndez William para la fiera Gutiérrez Se va William en solitario Bien el conjunto Tachirente Busca el centro Donde no hay hombre Va a disparar Busca ángulo de disparo Se queda No tiene apoyo William entrega atrás Entrega para el jugador Tachirente Demostración que han dado Sus hombres Y me lo decía Carlito Moreno En Caracas Que él no iba a jugar Defensivo Frente a un equipo De la trayectoria De Independiente Lo demostró Llegó un momento Que Independiente Empató Cuando Barberón Marcó al minuto Tachirente Tachirente Presionó Y Pedrito Febre Le consiguió El gol De la victoria Que espata Al Tachirente Con Rosario Central Con dos puntos Amigos Ya regresamos Cuando todavía La Libertadores La jugaban Los dos mejores Equipos De cada país Al Rojo Le había tocado Integrar el grupo Uno Con Central Y los equipos Venezolanos Tachira Y Estudiantes De Mérida En el otro partido El 18 de julio Un día antes De la derrota Del Rojo Y la primera victoria De un equipo Venezolano Frente a uno Argentino En Mérida Central Golió 3 a 0 Estudiantes Los goles Del Canalla Fueron de Gasparini En dos oportunidades Y de Hernán Díaz Este grupo Comenzó a jugarse Cuando los cuatro Restantes Ya habían finalizado En el grupo Dos Estaban los colombianos El América De Gareca Y Falcioni Que venía De perder Dos finales De Libertadores Consecutivas Y el Deportivo Cali Del pibe Valderrama Además Estaban los equipos Bolivianos De Strongest Y Oriente Petrolero El 7 de mayo De Strongest Le ganó 3 a 2 Oriente Petrolero Con goles De Panicelli Y 2 de Reinaldo Descontando Antelo Y Alves Para Oriente Petrolero Además En Colombia El América Recibió El Deportivo Cali El Clásico del Valle Lo liquidó América a su favor Con este remate De batalla Y un golazo Para el 1 por 0 Fue más El Deportivo Cali Esta es una jugada De Redina Polo El cabezazo De Osma Saca Falcioni Que fue la figura Y después Redin Para salvar El América Aquí hay otro Gran remate De Bernardo Redin Para permitir El lucimiento De Falcioni Que reaparecía De nuevo Redin Y una vez más Falcioni Ratificando La condición De mejor arquero Colombiano Esta es una espectacular Jugada Willy Rodríguez Al palo Y se salva América De Chilena Aquí hay otra Situación Grandísima De gol Para Valderrama Que salva Espectacularmente Falcioni Y observen Este tirazo De batalla Su mejor arma Salva Rayo En el grupo 3 Estaban los brasileños Uno de los favoritos San Pablo El equipo de Müller Careca Y Silas Entre otros Y Guaraní Que era el otro equipo Brasileño Además Estaban los chilenos Colo Colo Y Cobreloa El 25 de marzo En el desierto de Calama El Cobreloa Recibió al Colo Colo En la apertura Del grupo 3 En Calama Cobreloa Derrotó a Colo Colo Por 1 a 0 El único gol Se registró A los 24 minutos Del primer tiempo La jugada Se gestó En este remate De distancia De Sergio Díaz Que sorprende Roberto Rojas Detalier intenta Conectar el balón Y es derribado Por Ormazábal El árbitro Sergio Vázquez Sanciona penal Que Víctor Merelo Traduce En el único gol Del partido El próximo encuentro Por este grupo Lo disputarán En Campinas Guaraní Con Cobreloa Además Guaraní Recibió al San Pablo El segundo partido Del grupo 3 Se jugó precisamente En Campinas En el estadio Salto de Oro Entre el campeón Sao Pablo Y el subcampeón Guaraní Ante cerca De 30.000 espectadores El primer gol Del partido Llegó a los 15 minutos Del primer tiempo En favor De los locales En Ayo Con un remate Prácticamente Sin ángulo Sorprende Al arquero Gilmar Y consigue El 1 a 0 Marcador Con que finalizaron Los primeros 45 minutos De juego En pantalla La reiteración De la apertura Al marcador Con este gol De En Ayo Sobre el cuarto De hora inicial La entrada La entrada En la fracción Final de Miller Tonificó el ataque De Sao Pablo Y fue justamente Este jugador A los 4 minutos Quien tras un profundo Pase Consigue El 1 a 1 Este marcador Este marcador Parecía conformar A los dos equipos Pero sobre los 38 minutos De la etapa final Y tras este centro De esquina En Ayo Anota el 2 a 1 Para el guaraní En Ayo En Ayo Pone en ventaja A los locales Y un minuto después A los 39 Carliños En una jugada Similar a la anterior Consigue el 3 a 1 Definitivo Para el guaraní Sobre el Sao Pablo El equipo de Campinas Y Cobreloa Encabeza la tabla De posiciones Del grupo 3 Con dos puntos En el grupo 4 Estaban los paraguayos Olimpia Y Sol de América Junto a los ecuatorianos El Nacional Y el Barcelona De Guayaquil El 15 de marzo El Sol de América Recibió al Olimpia Por el mismo grupo 4 En Asunción Los equipos paraguayos De Olimpia Y Sol de América Empataron a dos goles Sol de América Campeón guaraní Ganaba por 2 a 0 Y en espectacular repunte Empató Olimpia 13 minutos Del primer tiempo Francisco Velázquez Pone el marcador 1 a 0 Difícil empate De Olimpia Que es el líder Del grupo 4 con 6 puntos En 3 partidos 30 minutos Félix Torres 2 a 0 Así se fueron Al descanso No jugaba bien Olimpia En Asunción El equipo de Olimpia Se fue encima Con todo En el segundo tiempo Aguantó bien Sol de América A los 12 minutos Del segundo tiempo Se produce esta falta El árbitro del partido Sanciona con tarjeta amarilla Al defensor De Sol de América Ejecuta el tiro libre Gustavo Benítez Impecable lanzamiento Para estrechar las cifras Y dejar el marcador 2 a 1 Después de esto Olimpia se fue Con todo encima Y a los 25 minutos La jugada más polémica Y discutida Del partido Vean ustedes Vean ustedes Viene el centro Y el arquero de Sol De América Carlos Colarte Es víctima de foul El árbitro del partido Juan Francisco Escobar Indica que no pasa nada Pero su compañero Pedro Sandoval De Sol de América Tomó el balón Con la mano Escobar Árbitro del partido Indicó que hay falta penal Por tomar el balón Dentro del área Ejecuta Benítez Y consigue El definitivo 2 a 2 Además En Ecuador El Nacional Recibió al Barcelona En el estadio olímpico De Atahualpa Nacional El campeón ecuatoriano Y Barcelona El subcampeón Iniciaron su participación En el grupo 4 De Copa Libertadores De América Venció el equipo de Barcelona Por 2 goles a 0 La apertura del marcador Se produjo a los 9 minutos De juego Con anotación De Ermer Benítez Tras el centro De Valdeon El segundo gol del Nacional Llegó a los 27 minutos Por intermedio Del propio Benítez El próximo partido Por este grupo Se jugará El primero de abril Cuando Nacional Se mida con Olimpia En Asunción En el grupo 5 Estaban los uruguayos Peñalón y Progreso Junto a los peruanos Alianza Lima Y el Colegio de San Agustín El 6 de mayo Alianza Lima Recibió el Colegio de San Agustín Ese año En el año 87 Que sucede la tragedia Se jugó Se jugó Por primera vez La Copa América En Argentina En una sola sede En una sola sede Susoni Susoni Corre Escobar A ver Escobar A ver Carca Montoya Llévalo Llévalo Escobar Hasta la línea de fondo Casi Hizo un buen quite A Montoya Pero no pudo Con el otro zaguero Con Montoya Que le profiló Un fuerte empellón Se recostó prácticamente Le da la impresión En el abdomen Lalo Usted que está cerca ¿Qué vio? No nos corten a Lalo Que no se va a guardar Largo pasada ¡Escobar! ¡Riva para la paga! Me quedé bien abajo Escobar ahí de cabeza. ¿Sí? Ese era un jugador espléndido. ¡Ese fue un jugador espléndido! Yo lo tuve en la selección juvenil. ¿Sí? Sí, sí, un jugador espléndido. Era nueve y medio. Era nueve, era nueve, pero había nueve muy técnicos al día para los costados, se tiraba para atrás. Lo que pasa es que también es cierto, se pierde una generación, un hueco en la generación. Fíjate cómo la baja, mira, mira. Se convierte en un volante ofensivo. Además, en Montevideo, Peñalol recibió progreso. Aparecía ganando el conjunto gaucho de la Teja. Iban pocos minutos de juego y pocas. El primer grito de gol de los Mirasoles en aquel año. Sin dudas, el máximo momento de la campaña futbolística de Aguirre, esta Copa Libertadores de 1987. Y la gran posibilidad entonces para Sergio Zid, que en el rebote aprovecha cuando Eduardo Pereira no pudo retener y pone el partido nuevamente favorable para el conjunto de Progreso. Dos a uno entonces. Eso, impecable, pone el partido dos a dos. Ahí está el festejo de los Mirasoles que después habrían de seguir de largo en el trámite del partido. El lugar ideal para un chance de Herrera. Era la posición predilecta. Un poco más lejos ya no era tanto, pero ahí, al borde del área... ...Zurdo-Viera para poner el partido tres a dos para Peñarol. Otro hombre fundamental en la campaña de los Auro y Negros en este año 1987. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video